Y en la pista ahora tenemos al narco bailarín político Shaka y Karol, su nueva bailarina. ¡Adelante! ¡Adelante! Y en la pista ahora tenemos al narco bailarín político Shaka y Karol, su nueva bailarina. Si te vas, espera un poco, un poquito más Para llevarte mi felicidad Espera un poco, un poquito más Me moriría si te vas